Queremos invitarlos a participar en el sexto congreso de la Cámara Colombiana de la Energía. Es un evento que se llevará a cabo los días 10 y 11 de julio en la ciudad de Bogotá en el Hotel Gran Jaya. Es un evento académico que tiene como foco fundamental el tema de la transformación de los modelos de negocio en el sector eléctrico. Va a tener tres bloques fundamentales de temas. El primero son los nuevos negocios que se están presentando en el sector, como la energía como un servicio, la respuesta a la demanda, la acumulación en baterías y todo el tema de las energías renovables. El segundo bloque está relacionado con el impacto de la digitalización en el sector. Ahí se van a tratar todos los temas de análisis de datos, de blockchain como mecanismo para las transacciones de energía, de inteligencia artificial para la administración de activos y para los programas de eficiencia energética. El tercer bloque tiene que ver con la transición y administración de las redes. Ahí invitaremos a los principales operadores de red a que cuenten cómo están gestionando las redes para albergar todos estos cambios en la tecnología. El Congreso terminará con un panel de discusión donde se analizará la nueva realidad institucional y regulatoria del sector energético a partir de las recomendaciones de la misión de transformación energética. Toda la información sobre el Congreso y la vinculación y la participación, los procesos de inscripción están en la página web de la Cámara Colombiana de la Energía. Esperamos contar con su asistencia. Muchas gracias. Gracias.